Para todos, para mi amigo Batata, para todos los del Barrio y Pepe de Esposito, para las chicas Morelos, para la Graciela Aramayo, para los chicos Quinteros, para Fabián, para todos esos chicos que nosotros... Para Patricia Chávez también. Para Patricia, para Patricia. Para Patricia Chávez, tenés razón. Pintao de sol y luna, fecha lindo de estrellas, lindo sol en mis pagos, esos patios de tierra. Patio, cara de viejo, donde tendía mi mamá, el pan que la batea, la bando no ganaba. Patio, cara de viejo, donde tendía mi mamá, el pan que la batea, la bando no ganaba. Salud por Batata, salud por Batata. Sufrido, hincha de boca, carajo, vamos. Pobres armas. Se han quedado mudo, se han quedado mudo. Pobres armas. Pobres armas son los de River, que hace dos semanas han tenido que quedar calladitos, calladitos ya. Que lleva dinero, porque vino un puma y rompió toda la caída. ¡Pobres armas son los de River, que hace dos semanas han tenido que quedar calladitos, 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 calladitos. Con play, guitarra. Tucu, 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 se alumbra la noche del concierto de grillos, trovadores, el mojano. Una chacarera de luna, luna color de chango, sol lleno de purioney, solotas de Santiago. ¡Si, hermanos queridos! ¡Si, hermanos queridos! ¡Gracias!